Nunca había sentido algo así por una mujer Las piernas me temblaban, mi cara cambiaba Yo tenía un deseo y era que tú fueras mía ese día Yo quiero tocarte, quiero besarte, quiero Hacerte canto ciego, demorarte Yo quiero tocarte, quiero besarte Yo quiero hacerte canto ciego, demorarte Que fue lo que me hizo un hechizo Me lo que hace cuando baila hasta el piso Si me besa por el cuello me erizo Tiene el pelo rizo y los ojos en color cerizo Oye mire se le falta pa' darle un sogo Si no me da un beso se lo robo Que a pelucita está frutteando con el lobo No me incluso sabes que a veces pierdo el pobo Yo te quiero que me tiende, que me caliente Vas a ver lo rico que se siente Que me siente complaciente Te voy a pasar la lengua por los dientes Yo quiero tocarte, quiero besarte, quiero hacerte canto Quiero demorarte Yo quiero tocarte, quiero besarte, quiero hacerte canto Yo quiero demorar, señor. Yo quiero comer estos rangos, y en el septembro el mango, lo mismo en la salsa regio mango. Te vas a ver que comer jebo sabiendo que es un malango. Dile que se mete con Rambo. Mératelo vendo, tú lo quieres y te entiendo. En estos días yo te atiendo, en motor haciendo vendo. Yo sé que te gusta lo que estás haciendo. Yo quiero tocarte, yo quiero besarte, yo quiero hacerte canto, quiero memorarte. Yo quiero tocarte, yo quiero besarte, yo quiero hacerte canto, quiero memorarte. Lúnicus, doble voz con Jamdel, el truodinámico, el drink, drink, pa'l mundo. y y dans Gracias por ver el video.